Mensaje divino, mensaje especial. Hoy conectamos nuevamente con tus guías, con los ángeles, con el cielo, para traerte un mensaje que estoy seguro que quieres escuchar. Ahora, tuviste por mucho tiempo llorando, triste, decepcionado, decepcionada, suplicando. No encontrabas la salida a esa inestabilidad, a ese desequilibrio. Ahora, en esta lectura, las cartas te van a advertir algo. Ahí está la puerta, ahí está la llave. Es momento de liberarte, es momento de sanar. Hubo un momento o un espacio de tu vida donde creíste que no ibas a salir ganando o pensaste que todo iba a estar mal. Quiero decirte que no. Presta mucha atención, conéctate, porque si estás aquí, es porque esta lectura te pertenece. Te pido que conectes a tu persona de interés. La traigas o lo atraigas hasta este momento y te prepares para recibir el mensaje. Recuerda tomar lo que te resuene y lo que no, déjalo volar. Le pedimos a nuestros guías, los ángeles del universo, que te den la respuesta que el consultante quiere saber en este momento. Vamos a ver. Ok. Muy bien. De entrada estoy conectando con una persona que está sintiéndose molesta. Como cansada, enfadada. No enfadada contigo, sino con su vida. Está enfadada, ¿sabes? Está enfadada, enfadada con lo que ha decidido. Con lo que ha decidido vivir, por decirlo así. Y es muy probable que esta persona se sienta amarrada, encadenada a una situación que para nada le está haciendo feliz. O sea, ahorita, ahorita está viviendo su momento más crítico. Se siente fastidiado, fastidiado, fastidiado. Y es alguien que siente mucho apego a su situación actual. Mira. Siento que alguien que tiene mucha dependencia de la vida que tiene, sea cual sea, ¿ok? Y esté con quien esté. Pero al mismo tiempo, esa vida le hace infeliz. Le hace aburrido. Como te digo, es alguien que se siente enfadado o enfadada con él o con ella misma. Porque pese a que le gustaría salir de donde está, porque se proyecta, quiere, quiere buscar una alternativa diferente, quiere tratar de desencadenarse, de desamarrarse, de soltarse. Porque así se siente, se siente amarrado o amarrada a esa situación. Y es probable incluso que esta persona esté viviendo situaciones en su vida que sean bastante tóxicas. Es muy probable, fuego, desequilibrio. Y puede ser que esta persona también tenga alguien en su entorno que sea como controlador o controladora. Una persona que pretenda tenerlo muy controlado o muy controlada, tal vez. Y puedo observar a alguien que no se siente nada feliz, nada feliz en la vida que tiene. Pero de alguna forma, pues, es que yo siento que esta persona, de alguna manera, se ve con la fuerza, con el valor de salir de donde está. Sí, es una persona que ahí me dicen como que se ha quedado encasillada, se ha quedado encasillada en la vida que tiene. Y es complicado, es difícil. Porque es alguien que se ha conformado con la vida que tiene. Y pues, no es feliz, le hace infeliz. Porque incluso las personas de quien se rodea, sean muy tóxicas, dependientes, como que vive en un entorno hostil. El entorno de esta persona no es nada bonito, no es nada agradable, no es nada sano. Así para hacerte más específico. Específico. Pero ahí está esa persona. ¿Y qué pasa? Siente que te ha perdido. Le da muchas vueltas a la cabeza. Lo piensa mucho. Pero yo sí que veo que es alguien que está en la situación que está contigo. Por las malas decisiones que tomó o por las malas decisiones que ha tomado en el transcurso de todo. Porque esta persona sabe que te ha perdido o que tú ya no estás ahí. O sea, ya tú no estás para él o para ella. Porque a mí me dicen que muchos de ustedes lloró. Te lo dije al principio. Pudiste haber llorado, haber sufrido. Y no ahora, sino por mucho. Y te ha costado encontrar la tranquilidad, la paz, salir de eso. Y para muchos de ustedes ha sido como un momento de atravesar un duelo bastante fuerte, bastante triste. Porque cuando se cortó toda esta situación. Mira, a mí me dicen que entre tú y esta persona es como que no había paz. No había armonía. Siento que es alguien que probablemente también no era claro o clara contigo. Era una persona que mentía, una persona que manipulaba, una persona que no era sincero o sincera. Que te buscaba cuando tenía ganas de estar contigo en la intimidad. Como que se movía a su conveniencia. Entonces esta persona sabía muy bien cuándo era el momento. De decirte según cualquier cosa. Ok, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. ¿Te has encontrado con alguien así? ¿Estás conectando con la energía? ¿De dónde me estás viendo? Quiero saber de dónde me estás viendo. Para así responder ese mensajito con un saludo. Vamos a ver qué más. Ok. Mira, esta persona actúa con mucha astucia. Con mucha astucia. Con el entorno de la calle, por supuesto. Pero no en el entorno de su hogar. Y ahora paga las frustraciones de su día a día. De su vida. De la gente que está en la calle. Con la gente del trabajo. Contigo. Con sus amistades. Es alguien que paga sus frustraciones con los demás. De que por ti, por ti, por ti. Porque. Esta persona me dicen. Me dicen que tiene que. Que tiene. Mucha fuerza a la hora de hablar. Una persona déspota. Una persona cortante. Una persona hiriente. Según cada momento. Y yo siento que tú. Pasaste bastante tristeza. Situaciones. Desagradables. Con esta persona. Y ahora mismo tú lo piensas. Y dices. No entiendo. Cómo. Pude soportar. Tan. Tantas situaciones negativas. Tantos desprecios. Que esta persona te gritara. Que esta persona te. Te dijera cosas feas. Ideas. Y siento que. Muchos de ustedes. Ahora. Ahora. En este momento. Están analizando. Y llegan a la conclusión. De cómo pudo. Cómo pudo ser. De que permitiste. Tanto. Porque tú dices. Oye. Cómo yo estuve allí. Si esta persona se portó muy mal conmigo. Y para alguno de ustedes. Siento que están en un proceso. De desapegarse. Siento que todavía están. Algunos de ustedes. Quiero conocer. Quiero conocer por favor. Pero. Veo que muchos de ustedes. Están en este proceso de duelo. En este proceso de transformación. De tristeza. De alejamiento. De empezar a darse cuenta. De aceptar. De que esta persona no es nada saludable. Porque. En pocas palabras. Esa. Esa es. Eso es. No es. Saludable. Porque provoca. Muchísimas situaciones. Muchas. Y es muy probable. Incluso. Que sea alguien. Que pareciera. Ser. Muy dócil. Muy tranquila. Pero. Al contrario. Manipulador. O manipuladora. Como que. En ocasiones. Te puede tirar indirectas. Sutilmente. Ya sabes. Pero hirientes. Hirientes. Y esta persona pues. Te pudo haber herido. En algunos momentos. Muy fuerte. Tal vez agresivamente. Y pasivamente. Pero hiriente. De las dos formas. Es algo así. Lo que yo estoy sintiendo. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Qué lectura tan fuerte. Qué lectura tan. Tan poderosa. Tengo una sensación aquí. De que. De que esta lectura. Va a tener. Bastante. Que comentar. Y bastante. Que decir. ¿Eh? Ok. Vamos a ver aquí. Muy bien. Mira. Esta persona te está viendo. Te está observando. Te percibe. Es una energía. Mira. Tú ahora mismo. Tienes. La sartén. Por el mango. En toda esta situación. Tú tienes la llave. Tienes la sartén. Por el mango. Es decir. Que tienes el poder. De toda esta situación. Ok. Mira. Y es una persona. Por lo que estamos viendo aquí. Y no es algo que yo diga. Ok. Recuerda. Yo solo. Leo las energías. Cada uno. Puede hacer lo que quiera. Todo es respetable. Siempre. 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 Siempre se los aconsejo. Pero lo que te dicen las cartas. Es que es una persona. Que no te conviene. Mira. Toda la descripción. Que yo te he estado diciendo. Concuerda con tu caso. En ese caso. Es alguien que no concuerda. Es una persona. Que no te concuerda. Que no te conviene. Y es probable que. Muy pronto tengas noticias. De esta persona. Y a mí me dicen que. Es alguien que. Que va a regresar. Haciéndose la víctima. Así. Víctima. Porque. A esta persona le gusta mucho. Que estés ahí. Aunque. Se vean. Que sé yo. Un ejemplo. Una vez al año. Cada dos meses. Cada tres meses. Pero esta persona quiere tenerte ahí. Esta persona. No quiere que desaparezca. De su vida. No, no, no. Y. De alguna forma. Muchos de ustedes. Como que. Siempre. Como que le inflaron el ego. Como que. Lo llenaste. O la llenaste de halagos. Tal vez le dijiste cosas bonitas. Cosas interesantes. Le entregaste mucho amor. Claro. Toda esa vitamina. Que tú le dabas. Que tú le diste. No la quiere desperdiciar. No la quiere perder. Aunque sea de vez en cuando. Ok. Es una persona. Muy egoísta. Pero. Yo te veo a ti. En este caso. A muchos de ustedes. Que ya están. Bastante recuperados. Los veo creciendo. Los veo dándose una oportunidad. Hay mucha sanación. O por lo menos. Cuando esta persona. Vuelva. A pararse frente a ustedes. Porque lo veo muy pronto. En los próximos días. Que esta persona. Te va a buscar. Haciéndose el víctima. O la víctima. O viniendo como una. Una forma muy dócil. De que no ha hecho nada. De que ajá. Pero. Fíjate como te veo yo. Aunque la puedas estar pasando mal. Todavía. Siento que incluso. Delante de esta persona. Es como que. Te vas a mostrar. Como que todo en tu vida está bien. Y eso está perfecto. Está. Perfecto. Porque le vas a mostrar a eso. Lo va a dejar. Le vas a mostrar algo. Y eso lo va a dejar. Y que todo lo que tú has llorado. Por esta persona. Esta persona. Ahora. Va a llorar. Por ti. Aquí es como que. Un reversible. Algo se va a dar la vuelta. Ese orgullo. Ese poder. Que esta persona. Ha tenido sobre ti. Se va a dar la vuelta. Completamente. Y ese poder. La llave de toda. La situación. La puerta. De entrada. La vas a tener tú. Llegan cambios. Llegan cambios. Llegan cambios a tu vida. Incluso. Económicamente hablando. Las cosas empiezan a fluir. O a fluir de una manera. Muchísimo mejor de que hasta ahora ha sucedido. Porque en ti ahora. Hay un florecimiento. Hay una llama que se ha encendido. Hay algo muy bonito que tiene que salir de ti. Hay algo muy bueno que tiene que darse en tu vida. Algo que te va a traer bienestar. Felicidad. Abundancia. Y esta persona. Yo siento que es alguien. Que. Muy probablemente. Te esté buscando. Para estar íntimamente. En el caso de que. Haya distancia. Es una persona que probablemente. Esté buscando como. Alguna videollamada. Algo así. Son cosas que me vienen. Son cosas que me vienen. Para tener como esa. Esa cosa. ¿No? Esa videollamada. Y en el caso de que estén cerca. Te va a estar llamando. Pero para tener como intimidad. Esta persona quiere volver a verte. Y es muy probable que sea. Escondidas. De alguien más. Te puedo decir algo. Mira. No trae buenas intenciones. Ok. Siento que es una persona que no es clara. Siento que es una persona que no es transparente. Siento que es una persona que miente. Que vive de engaños. Vive de engaños. Y yo veo a una persona. Que puede llegar a decirte. Absolutamente lo que sea necesario para tenerte ahí. Y de hecho lo que puede estar haciendo. Esta persona te va a venir. Con la cosa de que mira. Es que eres el amor de mi vida. No me puedes dejar así. Por favor. Hay algo muy bonito entre los dos. No te das cuenta. Es que no te das cuenta. Que estás echando todo a perder. Porque viene. Haciéndose la víctima. Para recuperarte. Tener esa intimidad. Y hasta culparte. Es algo así lo que estoy sintiendo. Es una persona que. Durante mucho tiempo. Contigo. Esta técnica le ha funcionado. Tú tal vez dices. Pero qué. No. Es una técnica que a esta persona le ha funcionado. ¿Por qué? Porque tú has estado enamorado. Enamorado. Enamorada de esta persona. Y en ese momento. Pues esta persona. Se sentía con el poder. Tenía el poder. Tú confiabas plenamente en esta persona. Pero en este punto ya no es así. Siento que es alguien que viene con intenciones. Que no son buenas. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Para los que piensan. Darle una oportunidad. Que siento que la mayoría no lo va a hacer. Pero para los que piensan. Darle una oportunidad. Mucho. Mucho cuidado. Porque viene con una cara. Pero. Es otra totalmente diferente. Otra totalmente diferente. Porque muchos de ustedes. Ni siquiera conocen la cara real de esta persona. No conocen realmente. Cómo es esta persona. No lo sabes. Porque no llegaste a conocer a esta persona a fondo. Ok. Vamos a ver como consejito final. Ese consejito final. Que estoy seguro. Estás decretando con los corazoncitos. Rojos, amarillos o verdes. Vamos a decretar. Vamos a decretar. Y llevar este mensaje. Vamos a llevar este mensaje. A más personas que lo necesiten. Ok. Mira. A ti te han sorprendido. Muchas acciones de esta persona. Y te vuelvo a decir. En esencia. Tú no conoces a esta persona. Porque me dicen que puede ser. Puede ser alguien que. Sea muy desequilibrado. Que dañe. Así para las personas que deseen dar una oportunidad. Ya sabes. Que cuando yo hago este tipo. De lecturas. Me gusta muchísimo. Que salgan positivas. Que salgan buenas. Porque. Me siento bien. Hablándole de lo bonito. Me siento bien. Expresándole algo maravilloso. Me siento bien. Que ustedes se sientan bien. Me gusta eso. Me gusta darle. Siempre. Que las lecturas salgan. Muy bonitas. Pero. Hay personas de todos los tipos. Y que todo el mundo. Todas las situaciones. No son iguales. Y. Hoy pues. Estamos viendo. Esta energía. Esta persona. Es que. Mira. Es una persona. Que manipula. Que manipula. A otra. Aquí hay muchísima manipulación. Esta persona. Ha ejercido en ti. Mucha manipulación. Y al principio. Era alguien que se presentaba en tu vida. O era alguien que tú veías. Como. Una super persona. Wow. Alguien con mucha ética. Que incluso hablaba muy bien. Una persona que te decía. Cosas muy bonitas. Y esta persona te engañó. Pero totalmente. Total. Y aquí hay una manipulación. Brutal. Que esta persona. Ha estado ejerciendo. Durante mucho tiempo. Pero es algo que. Ahora ya. No le va a funcionar. Porque siento que las cosas. Han cambiado. Las cosas. Dieron un rumbo diferente. Ahora eres tú. Quien tiene la llave. Ahora eres tú. Quien toma las decisiones. Ahora eres tú. Quien le da paso. A lo positivo. A lo maravilloso. A lo especial. Así que. Lo que tú sufriste. Lo que tú lloraste. Lo que tú. Estuviste pasando por tu vida. Ahora es un momento. De que todo de vuelta. Y se regrese. Siempre hablo. El karma. Es implacable. El karma. Es implacable. Y aquí estamos viendo. Una señal de eso. Aquí estamos viendo. Una señal. De que el karma. Y las energías karmáticas. No perdonan. Ok. Tu persona. Con la que conectaste. Está ahorita en una. En un desequilibrio total. En un desequilibrio total. No sabe ni qué hacer. No sabe ni qué hacer. Y las cartas te han advertido. Así que. Tú presta atención. Tú analiza. La situación. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Recuerda que el universo te guía. Para que tomes las mejores decisiones. El universo te acompaña. Te guía por el camino del bien. Y te da aliento. Día con día. Para que tú puedas conseguir. Cada uno. De las metas. Y los objetivos. Que quieras lograr. Siempre cree. Siempre manifiesta. Siempre confía. En que Dios. Está de tu lado. Y el universo. Siempre. Te mantiene de pie. Para que tú puedas seguir avanzando. Hecho está.